6 super claves para mejorar el posicionamiento de tus podcasts. Primero, haz un keyword research. Utiliza palabras claves en el título, deben ser iguales a los del blog de contenido. Segundo, transcribe el contenido de los episodios. Google valora esta acción. Publica los guiones en tu página web, incluye los keywords, adjunta el link del podcast. Tercero, incluye imágenes fijas y con movimiento, renombralas e incluyeles los keywords. Cuarto, dedica un tiempo a escribir los metadatos, un muy buen metatítulo y una muy buena metadescripción. Quinto, pídele a tu audiencia que interactúe, que comparta el contenido, que le dé feedback. Además motivarlos a hacer comentarios y participar con nuevos temas, Google lo interpretará como contenido de calidad y lo posicionará muy bien. Sexto, pauta de manera estratégica. Realiza rápidas y efectivas campañas. Segmenta tu público objetivo, perfil demográfico, zona de cubrimiento, intereses y comportamientos, listas de reproducción, etc. Es hora de impactar de manera creativa y posicionar tus podcasts. Acción TV lo apoya. Acción TV, creamos experiencias emocionales.